Yo siempre lloraré Yo siempre lloraré La lágrima tiré Cuando te vi partir Me duele, me llené Y así empecé a sufrir La vida para mi No es nada en realidad Mi menos sin tu amor Por Dios, tenme piedad Trabaste un puñal En mi pobre corazón Y al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor Vigir nunca podré, para mí sería un error Y a lágrimas lloré, cuando te vi pa' decir De celos me llené, y así empecé a sufrir La vida para mí, no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clabase un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón La vida para mí, no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clabase un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón